Los consejos, sobre todo las previsiones que hace esta unidad, esta coordinación para evitar los más incendios, los menos que se pueda en esta temporada. Fíjate que, bueno, primeramente ahorita tenemos nueve incendios, uno controlado y los demás tenemos Chimalapa, Reforma de Pineda, tenemos Tlacochahuaya y Tlacorula, el de ayer que tuvimos en el encierro ahí de la Fiscalía, tenemos aquí Nuxá, la verdad es que es muy difícil la situación. Nosotros somos la Coordinación de Protección Civil del Estado, porque luego nos acusan de que no estamos en el lugar, de que no hacemos algunas cuestiones. Entonces, para empezar no tengo la capacidad en personal y elementos como para estar en todos los eventos estos. Tratamos de cubrir lo más que se pueda, pero aquí solamente coordinamos cuando son incendios en la capital, que de alguna casa o de algún pastizal cerca conurbado, alguna opción, con bomberos, con masa. Entonces, coordinamos, estamos muy coordinados con ellos para hacer el trabajo, con el capitán Tuñón, que es el secretario de Seguridad Pública. Luego, este, y cuando son incendios forestales o pastizales fuera de la ciudad, coordinamos con COESFO, ahí con Pilo Chagoya o con la Ciudad Estrella en Conafor. Entonces, estamos muy de cerca con ellos. Entonces, la verdad es que las cuadrillas que ellos tienen son insuficientes para atacar todos los incendios. Los primeros respondientes que tienen que ver en cuestiones de incendios son las autoridades municipales. Ahí nosotros coordinamos, por eso la importancia que les decimos a todos los presidentes municipales de que formen su Consejo Municipal de Protección Civil, para que con ellos coordinemos qué es lo que tenemos que hacer en un momento dado de un incendio o de un pastizal, de alguna casa, en algún municipio, cómo poder atacar lo más rápido posible para evitar mayores daños o pérdidas de vidas. Por ejemplo, en Luxea ahorita tenemos tres lesionados, tres quemados, son graves, sus quemaduras, no tenemos los nombres todavía, ya están siendo atendidos, pero sí fue un problema serio. Entonces, eso es lo que tratamos de evitar. Nosotros coordinamos, vemos y en un momento dado tenemos un organismo aquí interno que se llama Respuesta Inmediata, que está a cargo del Capitán Jubileo Ramírez. Por ejemplo, el día de ayer, en la quema de ahí del incendio del encierro de la Fiscalía, inmediatamente nosotros coordinamos con bomberos, que llevó cerca de 60 elementos, coordinamos con el municipio de San Bartólogo, Yotepec, con su Consejo Municipal de Protección Civil, con la regidora de Ecología, que la verdad es que mi respeto es para esa mujer que estuvo, pero presente en todo tiempo. Es más, con ella ahí nos quedamos hasta las ocho y media de la noche, hasta que vimos que ya todo estaba más o menos en calma para poder salir. Oye, Gordiador, una vez más, ¿cuáles son las recomendaciones para la gente que nos escucha, nos ve, nos escribe, en todas las regiones del estado de Huaca? Primeramente, en los incendios forestales, pedirle a la gente, a los campesinos, que ya no rocen. El rozo es lo que ellos utilizan, una quema controlada, que se le llaman ellos, para poder sembrar posteriormente, para cultivar maíz, frijol, no sé. Pero de repente van a rozar una hectárea, porque si no hacen su brecha cortafuego, pero a veces no la hacen bien, y les gana, y se va, y provoca un incendio mayor. Luego, por problemas agrarios que se tienen, o de límites, también se prenden fuego entre ellos mismos, que eviten ya ese tipo de problemas, y para que no estemos desgastando los bosques, o estemos quemando los bosques sin ninguna necesidad, porque eso también provoca que, pues, el calentamiento sea mayor, ya ven con los fenómenos de niño y la niña que tenemos, que está pronosticada muy poca lluvia para esta temporada. Entonces, tratar de evitar ese tipo de formas de quemar los cerros para cultivar. Ojalá no puedan evitar totalmente los cafecines. Por el otro lado, en los pastizales, sobre todo, tratar de evitar tirar botellas de vidrio. A veces vas en el carro, vas fumando, y tiras la colilla a la orilla, está sequísimo el pasto que prende inmediatamente. Lo que más se prende en los bosques grandes es pino, o llamé el pino, pues, de por sí, lo pinocote, de por sí se prende rapidísimo. La resina que tiene es muy inflamable y inmediatamente se prende en ese sentido. Yo creo que eso es lo que tratamos de evitar. No limpiar terrenos a base de lumbre, porque a veces tenemos un terreno y le echamos lumbre y nos gana, y de repente ya no es, ya no nada más es el terreno de 10 por 20, sino ya se fue a dos, tres hectáreas la quemazón, y eso es un problema para el calentamiento, ¿no?, y para las situaciones de poderlo controlar. ¿Y hay fundamental también la distribución de bienes comunales y ejidales en las comunidades? Mira, ahí es otro de los problemas que tenemos también es que, pues, a veces los gobiernos comunales y ejidales son los primeros respondientes junto con la autoridad municipal. Y a veces, pues, no hay una coordinación estrecha entre las dos autoridades y eso nos provoca que no arranquemos a tiempo. Ahí les pedimos que cuando haya un tipo de evento de algún incendio, nosotros nos coordinemos perfectamente con el Consejo Municipal de Protección Civil que tenemos en los municipios, con las autoridades ejidales, comunales, con los presidentes municipales, para que podamos iniciar el control del incendio. Mientras llega CONAFOR o llega COESFO para poderlo hacer. Y en un momento dado hasta Sedena, porque Sedena también nos ha apoyado en muchos tipos de incendios de los que tenemos a veces en la capital o en las ciudades o también en las montañas.